Muy bien, son 11 con 27. Bueno, ayer le platicamos de Ramiro González, un joven de 23 años originario de la Sierra de Oaxaca, que acaba de ser becado por la Universidad de Harvard. Y usted dirá, ¿y dónde está la Universidad de Harvard? Bueno, pues está en Estados Unidos, allá por Boston, y es una de las universidades más reconocidas a nivel mundial. Entre sus logros está el convertirse en el primer profesionista de su comunidad, San Isidro el Costoche. Él, bueno, pues creció con padres, trabajadores, muy trabajadores. Su mamá, orgullosa, ama de casa, y su padre campesino, con el que trabajó en el campo, y también con los animales. Ingresó a la universidad y estudió desarrollo de negocios, además de haber hecho un intercambio virtual con una universidad de Perú. Este día nos enlazamos con él para conocer un poco más de su esfuerzo y ganas de motivar a otros jóvenes mexicanos. Querido Ramiro, estás aquí en Mega Alegría. Qué orgullo hablar contigo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Una disculpa por el espacio. Lamentablemente estoy en mi trabajo y ahí hace mucho ruido. Pero sí, soy un libro abierto. Pregúntame lo que sea y aquí yo respondo. Ramiro, pues básicamente es platicar contigo porque hay que resaltar las cosas buenas de nuestro país, de mexicanos como tú. Y pues yo creo que la primera pregunta sería ¿cómo le hace un mexicano para entrar a Harvard? Mira, el programa como tal de este de Cross World Leaders Emerging, me lo envió un amigo. Él estudió una maestría en la Universidad de Harvard. Por ese amigo, pues supe de este programa, pues de hecho ni me pensaba postular porque es una convocatoria que se lanza a nivel internacional y muy pocos jóvenes son los que quedan. Pero me dijo mi amigo, no, pues postulate, tú tienes un buen currículo, eres muy talentoso, contribuyes mucho con el empoderamiento juvenil. Y fue así como, pues me animé. Y el primero de abril, cuando me llegó la notificación de que me aceptaron, pues me sorprendí. Y me sorprendí muchísimo porque ahorita estoy conociendo a jóvenes latinoamericanos, europeos, asiáticos. Tengo una diversidad cultural muy grande. El curso que estoy tomando ahorita se llama Emprendimiento en Economías Emergentes. Dentro de esta plataforma, pues es muy amplio. Tengo que avanzar con mis lecciones, poner mucha atención, a pesar de que el mayor reto que tengo es hablar muy bien el inglés. Tengo el nivel intermedio. Ramiro, perdón por interrumpirte, pero creo que es importante decirlo esto y que nos des tu opinión. No solamente es que tú hayas logrado entrar a Harvard. Lo que resalta tu propia historia es el origen de trabajo y el origen también humilde de tus padres. Ahora que tú estás en esta antesala de entrar a una universidad tan reconocida, gracias a tu esfuerzo, ¿cómo ves estos antecedentes y qué le puedes transmitir a las personas que te están escuchando? Claro, sí, fue una trayectoria difícil. Yo vengo de una comunidad marginada en donde no tenemos la infraestructura básica, ni siquiera hay señal de teléfono o red inalámbrica. Y yo aprendí a manejar un equipo de cómputo hasta la preparatoria. Y lamentablemente muchos chicos pues nada más piensan en terminar lo que es la telesecundaria, de ahí pues hacer una familia, no digo que está mal, pero son las condiciones que nos permiten ahí en el pueblo. Y durante toda mi etapa de la preparatoria y de la universidad, yo vendía, yo vendía de todo un poco con la habilidad de pues, ¿cómo se llama? Obtener un ingreso extra más que nada. ¿Sí? Exacto, sí. Y fue así, ¿cómo es que? Pues lo logré vendiendo. Me gusta muchísimo vender, por lo mismo agarré la carrera de innovación de negocios y mercadotecnia. Ahorita pues me trabajo en esa parte, soy mercadólogo independiente. Y en este curso pues me dio la sorpresa. Ahorita ya estoy en este curso, estoy próximo a terminar. Es una especialidad, no es como tal una maestría o un posgrado. Es un curso como tal, emprendimiento en economías emergentes. Está muy padre el curso. Lo sé. He visto hasta el emprendimiento de farmacias similares, de México. Oye, Ramiro. Y me sorprendió cuando... Sí, adelante. Te sorprendió a ti, nos sorprendiste a todo mundo, pero sobre todo, ¿sabes qué? Estamos muy orgullosos de ti. Te agradezco que hayas tomado esta llamada. Una breve, pero sobre todo muy importante, porque vas a inspirar a muchos jóvenes a continuar sus estudios, a pesar de las adversidades. Que sea un gran éxito tu camino en Harvard, y seguramente platicaremos más adelante contigo. Te mando un abrazo desde el corazón de Venga la Alegría. Gracias, Ramiro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.